Jejeje, episodio 13 de Golden Ring. Por cierto, en el episodio anterior estuvimos haciendo esta dungeon, pero me volví a meter para guardar. Por tanto, ¿debería salir de aquí? Sí. Vale, ¿dónde estábamos? Uf, uf. Vale, quería explorar toda esta zona. Creo recordar. Ah, me había bajado el volumen, que pasa lo de siempre, ¿no? Me quedo sordo. No me escucho, no me escucháis, no me entendéis. Se me lengua el culo la traba. Y nada, avanzar por el camino. Aunque dijimos que en esta zona no había muchos teleportes, ¿no? Daba un poco de cringe esta zona. Vale, ahí tenemos una movida para saltar. Vale, estamos en pelea. No podemos mirar el mapa. Mira que es molesto esa mierda. Lo que no sé es si esas cosas, esos vientos, se pueden usar al revés, para caer sin matarte. Eso estaría bien. Vale, dijimos en el episodio anterior que estábamos jugando mal en el sentido de que pasamos por ruinas. Y en toda la ruina suele haber... Algo de interés. O sea, que nos hemos saltado algo aquí, algo aquí, seguro. Estamos retrocediendo. No quiero ir por aquí. Habrá que bordear esto. A ver. No, al contrario. Hay que adentrarse más en el pantano. El pantano, que por cierto, a este bicho le vimos una vez, nada más. Nos reventó y lo dimos por imposible. Luego, aparte, en esta zona veo un montón de maguitos. Creo que voy a pasar de este bicho. Le quitamos mucho. Puede ser. La técnica de romperle la colita, ¿no? Poquito a poco. Bueno, le hemos reventado. Nos das algo útil. Carne blanca. Ya conseguimos carne blanca en el episodio anterior. No sé en qué zona. Pero por cierto, estoy hablando mucho del tema de las ruinas. De que siempre hay algo. Pero no estamos encontrando... Bueno, ayer sí que encontramos... Una cuevecita. Así que es cuestión de mirar mejor. El mapa lo encontramos de esta zona. Así que deberíamos buscar otros mapas en vez de estar aquí. Es que yo siempre priorizo los mapas. El poder teletransportarme. Vale, me dejé aquí algo. Voy rápido y lo recupero. Pero es que no funciona así. Hay que barrer todas las zonas. Porque en todas las zonas hay algo. Como esta... Hoguera. Que no es hoguera, sino es gracia. Esta hoguera que no descubrimos. ¿Por qué? Porque... No vamos directos a los dibujitos del mapa. Holy fuck. Los dibujitos del mapa son donde hay cosas de interés. Y estamos siempre bordeando todo. Vale, ahí tenemos tremendo caballero de la noche. O un... Ah! Me decía yo que me sonaba algo a Juego de Tronos. Obviamente. Es que no recordaba que esta cosa estaba... Hecha junto con... Con uno de Juego de Tronos. El juego este. Así que es normal que me recuerda a los caballeros de la noche. Caballero de la noche o no sé qué blancos. No lo sé. Vale, aquí tenemos un teleporte que nos lleva a... ¿A dónde nos lleva? ¿Nos llevará a la luna? Sí. Ah, vale. Aquí estuvimos, pero no estuvimos. Seguramente nos matarían. Hostias. Pues habrá que explorar toda esta zona, ¿no? Let's check out. Ya decía yo que no... No habíamos explorado esta parte. Seguramente nos sacaban nivel. Nos reventarían. Y luego para volver aquí... Imposible. Y grebas de raya de no sé qué. Vale. Nos mataría esta cosa, seguramente. Eh, 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 te relajas, te relajas. Vale, esto se lo hace así. Joder. Madre, perro. Eh, objeto. Toma. Bobo. Toma. Fécate esta. Pues, zonita nueva. Fijaros que llevamos un montón de horas. Y estamos descubriendo un montón de mapa. Embresas de guay, si vas con el caballo a toda la hostia y buscando... Solo los santuarios sin entrar, estamos hablando, eh. Solo para activarlos y tal. Te tirabas muchísimas horas, pero... En este, como hay tantos... Puntos de interés, aparte de los santuarios. O sea, en Breath of the Wild, cuando empezabas a jugar, tú veías un puzzle de los Kolog y no te parabas ni a mirarlo. Y dices, ve, ¿qué será eso? No sé lo que es. No me interesa. Luego ya te empieza a interesar, cuando ya llevas medio mapa de juguerto, dices, hostia. Pues me va a tocar que volver para hacerlo. Y me está pasando igual con este. O sea, que... Si eso me está pasando, es que el juego está bien hecho. Vale. Esas son las conclusiones. Estaba escuchando campanitas de escarabajo. Pero es que quiero investigar todo. ¿Esto no se puede trepar? No. En este juego no se trepa. Me imagino al Miyazaki que le preguntase... Oye, ¿en este juego se va a poder trepar? Y el Miyazaki diciendo, sí, hombre, pa' ti. Vea lo que faltaba. Checa de esto. Esto me hago de una. Eh, pues ni tan mal. Igual deberíamos haber estado aquí bastante antes. Dato a tener en cuenta. Esto se abre. No, ¿verdad? Habrá un checkpoint por aquí detrás. Eh. Toma. La estamina. Siempre la maldita estamina. Eh. Cadáver. Un escudo. ¿Será que puedo usar el caba...? Oh, ¿qué hace World Ride? World Ride es cuando los skaters rozan con la patineta. O el monopatín. En la pared. Esto parece una iglesia. ¿Qué era esto? Ah, una seta. ¿Y qué hemos dicho que hay en las iglesias en este juego? Lágrimas sagradas. Que son para... Mejorar los viales. Eh. De aquí no es de donde vengo. Eh, ¿qué pasa, man? ¿No será usted el primo del Gollum? Tus dedos. Como me muerdas o algo, te arranco la cabeza. ¿Slooter no es Sloot? Y lo sacas de la espada. De aquí no es de donde vengo. El pobre, pobre, pobre. ¿A que te meto una espada? Ok. Pues nada, seguir explorando Sigo con el ronron del escarabajo Le dan un tejado De todas formas, no sé Si se puede entrar aquí a algún lado O qué Ah, pero se puede saltar hacia abajo Eh, te relajas Da pochío Eh, que me dispara Que me dispara Ah, que no tengo esta mina Me he encerrado yo solo Vale Estiramos Ese tiene una daga Así que parece que en esta zona nos mataría Pero de una además Eh, piedra fulgurante de cuco Sí, frente a la academia Pero en la academia no hay ningún Punto de guardado No me lo puedo creer O sea, hemos estado aquí Sin checkpoints todo el rato No puede ser Eso tiene que ser illegal Por aquí nada Poder recoger esto Madre mía Vale, flechas Ah, vale Es eso de ahí Holy shit Era una trampa todo el rato Me cago en la puta Mi amor Nos deja fuera Pues nada Yo quiero mis almas Matar al cangrejo ese Era al otro lado ¿No? Por aquí Sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis almas? ¿Y dónde están? Aquí abajo no están Estarán arriba Oh my fuck Eh, se ha pegado Se han pegado el uno al otro Vale Vale Aquí esta cosa Mete mucho fuego No, perro Al límite Al límite Esto no salta una mierda Vale ¿Dónde están mis almas? Por aquí Más arriba No puede ser Aquí ¿Por qué motivo? No lo sé Y vuelvo en la de antes Chécame esta Quita un montón Esta cosa Eso ¿Qué me hace? Vale Estoy escuchando la gráfica Y yo sé que tengo los cascos puestos Necesita más refrigeración 80 grados Qué bien Eh, ¿qué ponía? Whatever Vamos a intentar Usar el arco Y como caiga ahí Me van a matar esas cosas Ya verás Eh Arco Y flecha Ya tenemos Vale ¿Por qué no puedo apuntar? Tiene que ser en el izquierdo Si no, no puedo apuntar Sí, sí puedo apuntar Vale Joder Estaba oculto Que te cagas Carga hacia adelante Eso puede estar bien ¿Y este qué hace aquí? Vale Yo creo que por ahí Ya no nos dejamos nada Ahora sí Tiene que haber algún Maldito checkpoint Esta zona es nueva, eh Hombre, obviamente Usamos el teleporte Seguramente haya bosses Y historias raras Me espero antes Un boss Que un checkpoint Así de duro Eh, ¿qué es esto? Son aliens Que movida Checkpoint Por algún lado Pudiera ser Dame un punto De guardado He hecho un punto De guardado No un puto oso Nope Bueno, pues seguimos Avanzando Asentamiento Pero ¿Dónde están asentados? Aquí No sabría deciros A ver, vamos a buscar La altura A ver si podemos ver Nope Vale Vale, aquí empieza a haber vida Por tanto Tiene que haber Algo para guardar Que más hay Joder, que no quiero Quejar a estos ¿Dónde estaba el otro? Never mind A ver si desde aquí Se ve algo Nope Aquí Vale Tenemos hoguera Segur de nivel ¿Cuánto piden? 15.000 Ah, perro Vale Vale, me voy a quitar El arco Porque no lo voy a usar Por ahora Aquí huele A pelea Contra un boss Bueno, que lo den Por saco Paso Vale Vale, esto es un boss Obviamente Pero ¿A dónde nos lleva esto? A una hoguera Lo puedes bien Esta ya la tenía Seguramente sí ¿No? No O sí Y al final En este sitio No hemos encontrado Nada Pues volvemos Sin más Voy a pillar Unas pastillas De gominola Y un poquito De baiceo A ver A ver Que no me creo Que por aquí No haya nada Ajá Esto es lo que escondía Este río O sea que tenemos que dar toda esta vuelta Por el río Hasta el final Vamos a ver Dirección Para el norte Y ahora ya Sinceramente Si hay algún boss O algo Pues estaría bien Pero es que no encuentro Nada Ni una dungeon Ni un objeto importante Nada Y como no encuentro nada Pues paso Y allí hay fuego Ah Hablando de cosas importantes Arbolito Con semilla Semilla dorada ¿Para qué sirven las semillas doradas? Para mejorar Los estus Bien Vale Por aquí empieza a haber civilización Otra vez No sé si lo podemos bordear Sí Pero me encantaría Encontrar algo útil aquí Aunque sea un teleporte En esta aldea Paso 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 Si es que paso De vuestro culo Eh Ah Vale Aquí está El El Castillo Aterrado Vale Teníamos aquí esto Todo el rato Y no lo hemos pillado En serio El mapa ¿Qué que ponía? No lo sé Vale Por ahí no se puede saltar Está muy alto No lo sé Algo Algo El agua es preventivo No os penséis Que me han pegado Vale Quiero bajar Sin liar la parda vale, esa señora que nos decía no sé qué no la he leído porque estaba mirando otra cosa pero a quién le importa el lore de este juego no soy cheso montero dale dale eh, otro árbol o es el mismo de antes es el mismo de antes, ¿no? bueno saberlo, vale tenemos que ir hacia allá pero vamos a rodear por la derecha o sea, por la izquierda pero que es su derecha por si encontrásemos algo útil eh un monolito o es un árbol es un árbol, fuck por aquí tiene que haber cosas no me jodas o sea, no, no no me pones todo esto para nada un teleporte una estatua aquí de tal cangrejito durmiendo que hora de forja toma ah, que son varios paso entonces hay un montón ahí no me jodas eh, una hoguera plim, 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 plom vale pues descubrimos una nueva gracia jajajaja xley sigo escuchando demasiado fuerte la gráfica ¿cuánto estamos? no tanto como para que te pongas ahí a rugir así pero bueno ya sabéis que no ha salido optimizado del todo he visto por twitter que en la peña está poniendo es que en la play 5 va a 60 frames y en PC no digo eso porque hay mano hay mano de Sony detrás vale, aquí esto va a ser veneno pero como vamos en caballo se nos perdona se ve hermosísimo vale, se nos está yendo de las manos ¿eh? ¿dónde estamos yendo? y porque pone que hay un camino es todo puto lodo yo con encontrarme semillitas doradas estoy feliz nos estamos debiando mucho seguramente sí y sin él seguramente ¿qué pasaría si trepo por aquí? nada oye, con las servas ¿cuántas tendrá? un maldito juego a ver ¿allí algo brilla? vale, me ha visto cangrejo vale, vamos por aquí que es por donde quería yo venir aquí recto debería haber un montículo solo una montaña ataque con antorcha como si fuera un super ataque ¿y esto? vale, dos de tres eh, que hace Mortal Kombat es Lin Shao Yu aquí hay algo seguro ¿qué es esto? ¿qué cojones? what the fuck no jodas bueno, mal que no es tan fuerte eso, yo estoy mamadísimo y si ya se irá ya se irá hasta la pocilga ¿o no? esto debería ser un lugar sagrado manual de guerrero nómada escucho algo en las iglesias suele haber puntos de guardado cositas cositas pero aquí no veo una mierda ¿será que hay que pagarle de espadazos? o hacer algún pacto voy a dejar aquí como curiosidad y por donde estoy escuchando el cangrejo si se puede saber por aquí izquierda igual está tapado con la corrupción no escucho con el agua no escucho con el agua es por aquí bueno, más molesto que eso solo hay el tema de que no haya teleporte aquí hasta ahí coja de mofuego eso tiene pinta de molar escucho más cangrejos escarabajos ah, vale pero este es solo de estos, ¿no? sí me sirve eso ya no me sirve hostia, hay un montón de plantas de estas aquí ya puede haber aquí algo importante piedra de forja bueno holy shit menos mal que soy una culebrilla nos impactan los rusos gente a ver aquí me siguen viendo vale yo quería investigar toda esta zona sigo sin ver un puto punto de control una hoguera un punto de la gracia de los jijis que es más fuerte definitivamente que pena brote de cristal vale vale a ver si por aquí se ve algo no no tremenda tremenda de cueva oh cofre corteza helada es un arma que es de hielo vaya aquí y en la china que guapada y por aquí que hay nada vale vale no puedo mirar el mapa me cago en ros no puede ser que no haya un puto checkpoint aquí debería haber uno porque porque lo digo yo o si no cuevas cuantas todas vale nada va a seguir explorando a ver que pillo otra pastillita de estas joder con una mano no se puede ya está escucho cangrejo joder vale empezamos por este que me da nada una cueva no se si vamos a tener llaves petreas de esas que te apuestas a que la única que va a dar algo es esta donde está mi arco con flechas todas flechazos igual hay que cargarse a un número determinado de de cangrejos que hay por aquí es que no han dado nada lo cual es raro vale cueva que solo se puede abrir con llaves petreas ah no tengo suficientes pues mira ponemos una marquita aquí no pasa nada no hay que perder más tiempo chécate esta la primera que vemos en todo el pantano este bueno esto ya parece otra cosa no en verdad seguimos en la mierda aquí había unos islotes ah pero había un montón de cangrejos de estos no y no interesaba pero igual por esa playa se puede avanzar a otra isla si a todo esto pues anda que no queda eh que nos deparará esta joder con el arco que si que the winter is coming perro que es esto y lo de saltar del caballo como se hacía ah vale al L3 ok que eso lo he visto pero nunca me ha dado ni por investigar que es esto oh piedra de forja de forja al final no estoy avanzando por aquí ya hemos estado no no verdad ahí sí que creo que hemos estado puede ser si hay objetos o sea no vale vale ahí tenemos una hoguera me sirve esto es enorme y pretendíamos ir hasta arriba del lago aquí seguramente haya una cueva y por aquí nos habremos dejado mil historias pero bueno mi primer objeto otra tortuga gigante de esas el primer objetivo va a ser eso el ir hacia el norte del río para ver que es ese fuego colorado aquí en esta isla debería explorar también es que anda que hay poquita cosa que cojones vaya escuchando aquí las campanas del undertaker joder del undertaker con los con los rayos digo ya está que viene el enterrador loco aquí hay cinto y la madre puede ser don cuánto dan no dan tanta experiencia había dicho me iba a bajar el volumen que me quedo sordo si no no he hecho una mierda vale ahora sí que no escuchaba mi propia voz con las campanas hostios a ver si desapareció instantáneo o sea que aquí hay que tener ceniza de guerra golpe de escudo a lo mejor hay que ir o con sigilo o hay que matar varios bichos de esos en un orden allí veo otro brillando ah no son los los fantasmicors a ver esto ya es querer ir avanzando hacia abajo lo cual no está bien aquí creo que solo voy a dejar una marquita porque paso de la tortuga a esta ah que se me ha cerrado el mapa pues mira ya que estoy la reviento eh no tiene mierda en las uñas ¿qué hacemos con esta? a esta no se le puede tirar feliz año nuevo ah vale por aquí hay unas escaleras escaleras que nos llevan a no se pueden ni subir son para bajar una única dirección dejamos ahí el punto y nada avanzar por el río ah oh no se donde estoy pero estoy bueno mientras me den punto de control yo feliz a ver tú Don Pimpón que nos cuentas es el mismo de antes ok ahí debería poner una marca como punto como punto de interés de la vieja esa en plan háblale y tal ah vale vale para bajar por ahí ya veo pero pero me interesa bajar sí para seguir explorando más que nada menos mal estaba con el culo apretado digo me cargo al caballo seguramente muera ahora mismo vale podía haber usado el teleporter que había aquí pero bueno never mind pudo ir con las campanas ¿estamos yendo bien? hostia un puto rayo ¿será posible acercarse a esta isla? sí pero va a haber rayos no todo el rato o un enemigo con rayos vale estamos yendo bien creo hostias no ha sido tan difícil ¿qué es esto? joder busca tres bestias inteligentes tu madre tu padre y tu hermana pues nada yo las busco no tienen que estar muy lejos ¿no? ah vale una tortuga ¿no? una vale ahí tenemos una hoguera y un montón de globos esos de disparar con la flecha a la celda de los que paso olímpicamente al menos por ahora vale hay que buscar las tortugas ¿no? o sea ahí había enemigos y lo único que era diferente la tortuga ¿no? pues ya está la cosa la cosa es que ni idea de dónde pueden estar no estarán muy lejos debería haber descansado debería haber descansado hasta el día siguiente tortuga tortuga ¿estás aquí? no ¿verdad? es que no se ve un culo por la noche a ver así mejor poño a lo mejor tengo que darle otra vez al botón para leer el contenido si no no aparece a lo mejor hay que interactuar todo el rato la vez que matamos a un bicho let me check tres bestias inteligentes estos atacan ¿gugu? sí o sea son tontos pues ahí no 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 pueden señalarme el camino estaba ahí todo el rato easy kill vale dos o sea o sea que pueden estar en los árboles WTF con los árboles con los árboles no ni 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 pero que puede estar por toda la isla o por aquí alrededor imagino que solo por aquí alrededor hay que interactuar otra vez estos son como los puzzles de los colos, no? me imagino el equivalente la seta es inteligente que si me diesen alguna pista más estaría guay lo único que se me ocurre es que la tercera sea invisible porque no la veo tan lejos no creo que sea ahora voy a matar a todos ya me los cargo, sin problema no tienen magia azul que tampoco dejan un rastro, un sonido no sé, Rick me va a dar cosa abandonar este este puzzle cuando solo queda una y no escucho patitas, ni escucho nada y aquí detrás no, verdad ah, es una rama nomás allá arriba, no eso no puede ser I don't know, Rick parece falso que bueno, estoy metiendo un seto y no la veo o esta de aquí o aquí o aquí pues no lo sé maldito Miyazaki cuando has puesto la maldita tortuga si, pero donde está la tercera date quieto, bicho yo no veo ni mierdas como no sea que solo aparezca en una determinada hora del día o algo así en los árboles no se ve nada así que no sé ya estaría no creo no de verdad que sufrimiento de puzzle estoy por dejarlo en serio que lo den por el culo joder puedo dar ya el mapa o no nada me puedo ir 20 kilómetros más lejos que no puedo darle al maldito mapa vale vamos a seguir por aquí porque mi intención de hoy es llegar allí y mirar al menos que hay y buscar checkpoints por supuesto mercepear stars mercepear stars joder la debo a buscar ahí ¿no? y aquí arriba no hay checkpoints pero se escucha un escarabajo escarabajo a lo mejor estaba colgado por debajo dos días más tarde es verdad que teníamos el talismán que no ha recuperado no recupera vida todo el rato no mucha vale derecha derecha y ahora izquierda es que no me creo que ahí detrás de esas piedras no haya un teleporte nada nada a la hora vale ahí sí me sirve ahí lo llevas esto parece muy 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 peligroso y lo era bueno never mind let's go vale vale por aquí se puede subir ojo tremendo caballero bueno no tiene pinta de ser muy jodido así que paso paso por el tema del veneno más que nada es como que WTF y esto donde nos lleva estos me recuerdan a los del taxus 3 ¿cuánto da? 155 paso entonces es un mercader comprar ¿qué me vendes? ¿qué es esto? inmunidad robustez concentración ¿y esto qué es? eh un escudo y llaves ya no tiene bueno paso dame un checkpoint aquí tiene que haber alguno cerca ahí está iglesia hemos dicho que hay en las iglesias lágrimas de de tal que nos sirven lágrimas sagradas que nos sirven para aumentar o mejorar los estos o los viales o sea que aquí había una iglesia todo el rato vale pues vamos para abajo y continuamos y allí hay un cangrejo de esos invisibles dando vueltas madre mía es que parece poco pero es mucho o sea fijaros y dejaros que se pueda pasar por debajo que seguramente ni se pueda habrá que hacer un teleporte o algo que se pueda creo que este me dé un arte guapo una paliza con la armadura, con la armadura me conformo con una armadura así, medio tocha vale, se va bien y le sale go por aquí no era eh, que hace al final no le he vendido cosas al Frodo Bolsón pero lo haré ha desaparecido el boss, ah no, está ahí bueno, boss, mini boss mira que colleja se va a llevar 3, 2, 1 toma es que eso pega toma, muevo toma 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 easy kill easy kill no me han dado almas que mal vale, veneno no queremos, no queremos peaceful una ramita del árbol del árbol deku, digo el árbol aureo que nos da semilla dorada vale, no puedo mirar el mapa porque se han enfadado las plantas los huevos literalmente se le han hinchado los huevos eh hay un batman aquí ok ojo pedra de forja 5 no será esto un sitio de interés vale, este es el agujero de Sauron el ojo de Sauron en el mapa así que quiero investigar por aquí estoy escuchando tremendo de insecto escarabajo aquí está eh, rugido bárbaro y por aquí ya no hay avance ninguno verdad lo único que nos queda es subir por aquí o vamos a ver vamos a ver y ya dejamos aquí el episodio a ver llevamos una horita lo que suelen durar los episodios una horita y llevamos con este 13 13 o 14 no lo sé está buenardo el juego sigo sin armadura vale, conseguimos una a ver, equipamiento esta pero no sé yo esto no esto es para magia para resistir magia que está bien para enemigos como lo que nos enfrentamos en aquella hueva que tenía rayo todo el rato quita bicho feo su puta vieja era una cueva todo el rato eh, soy minero no es la primera mina que vemos pero hostia están duros piedra de forja me sirve pero esto es una dungeon o es una zona puro tránsito hacia otra porque algunas lo son incluido que tenga bus hostias entonces eh tienen la misma armadura que yo entonces son lo que son pero no dan mil de experiencia dios no me esperaba la trampa del veneno la verdad tiene una una hoz bueno aquí voy a volver vamos a intentar completar esta cueva lo está claro vamos a ir vamos a ir el 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 voy a pasar de peleas se voy a pillar las almas y a salir por patas me van a dejar, seguramente no a ver, de este man voy a pasar si no me pega, no le pego se queda ahí con sus cosas a ver, ¿dónde están mis almas? aquí calla, perro igual no debería ir por aquí, esta cueva parece ser que tiene muchos muchos sitios alternativos, así que no sé si llevase 20 minutos de episodio igual me pongo a investigarla más pero de todas formas siempre se puede volver cristal agrietado vale, les quito el farmeo y se chinan no les gusta, no les gusta volteretas for the wind, saltos for the wind volteretas yo paso de peleas se me va el cangrejo se me va el cangrejo, las almas, todo pues igual sí que hay que luchar, si no se nos hace vamos a ayudar vamos a empezar Gracias por ver el video. Eso sí, si nos envenenan, estamos donetes. Tiene cabeza de pulpo. Puedo tener cabeza de pulpo. Voy a intentar no choriciarles el farmeo. Así no se chinan. Qué poca broma, pero... Tienen bastante vida, ¿eh? Vale, era por aquí todo el rato. No, palanca. A ver, te relajas. Toma, perro. Vale, me sirve. Ya son menos los que nos persiguen. Aunque el meollo estaba aquí. Qué tal si hago la de... Y que baje. Por si nos matan. Vale, aquí... Peaceful. Vale, hicimos así. Vinimos por aquí. Bueno, por aquí no vinimos. Sí, veneno, tal. No sé qué. Bueno, que le den por culo al cangreajo. Es para abajo. Algodón suave. Esos son materiales de... De la sastrería. Vale. Nos curamos. Lo cual es bien. Ahora sí, podemos retroceder. A por el cangrejo, digo yo. Igual haciendo un salto. Eh. Vale. Ahí está. Oh, explota. Pero no nos merece la pena. Nos merece la pena porque tenemos aquí el checkpoint. Nos han dado piedras de esas que son para mejorar ciertas armas a más de más tres, creo. No sé cómo activarlo, que esa es otra. No sé para qué toco eso, la verdad. Y estos verdes se pueden romper. Ah, pues sí, pero no dan nada. Eh, perro. Tenemos ya 7000 almas. Todavía no hemos subido ni un puto nivel. Deja de morder, perro. Joder. Runa dorada, 4. Vale, queda poco. Escucho musiquilla. Una mujer cantando o algo así. Puede ser. O es un tío. Es un tío. Es Buda. Ah, no. No, que es malo. O sea, un bosque se pone a cantar. Buena. Si vosotros voláis, yo salto. Vale, veneno. Ah, se escuchan los dientes. Dientes de persona, haciendo. Y movida. Bueno, tenemos un poquito de envenenamiento. Envenenación. Envenenoides. Vale, sube rápido. Que te envenenas y te mueres. Lo que hay. Dime que hay un checkpoint. No. Cuántos bichos hay aquí. Hay otro que canta. Mira, yo paso. Maldito fucking vampiro. Aquí hay varios. Bueno, voy a dejar aquí una. Una tal y pasamos. Necesitamos checkpoint. Si hay un checkpoint aquí arriba. Ahora volvemos y las matamos. Me encanta pasar una puta mierda de bicho. Vale, y aquí igual es el objetivo. O sea, no hay escapatoria. Estos son los que había en la playa, ¿no? No le quito ni mierdas. Y como no le quito ni mierdas, lo que voy a hacer es quitarle las mierdas que hay por aquí. Para la curva. De Dios Serpiente. Tiene pinta de molar. A ver. Aquí nadie me puede pegar, ¿no? Espada curva. De Dios Serpiente. Chécate esta. Me sirve. Ahora bien. Que me van a reventar. Sí. Que no me cantes historias, señora. Ah. Soy un ser feliz. Vale, aquí había un este todo el rato. ¿Podría bajar a matarla? Sí, quiero. Me quedo con el hacha de serpiente esta. Y vamos a dejar por aquí el episodio porque ha estado guapo. Voy a hacer así para la miniatura y espero que lo hayáis pasado bien. Y nos veremos en próximos episodios. Crux, déjate ahí un me gusta y tal. Há kanal. Juan. Am. Há. Há.